Un día como hoy, 25 de septiembre de 1963. Después de ser gobernados por una cruel dictadura, por primera vez en 31 años, la República Dominicana tenía un gobierno electo democráticamente encabezado por el profesor Juan Bosch, del Partido Revolucionario Dominicano. Sin embargo, Juan Bosch tenía una mentalidad como gobernante y una cultura de gobierno muy distinta a las costumbres y el pensamiento de la mayoría de sus gobernados. Eso hizo que desde sus inicios, su gobierno enfrentara graves conflictos de intereses y confrontaciones muy grandes con poderosos sectores como la iglesia, el empresariado y los militares. Con apenas siete meses en la presidencia, se realizaban huelgas, marchas, protestas, homilías en las iglesias y se publicaban artículos de opinión contra el gobierno. Existía un ambiente de guerra con Haití y una percepción de auge de influencia comunista en el pensamiento del mandatario y de importantes sectores de su gabinete. Con la amenaza de Cuba y Fidel Castro en el escenario internacional, era un secreto a voces que se acusaba Juan Bosch a su gobierno de ser comunista. Una semana antes del golpe de Estado, Juan Bosch viajó a México, invitado por el presidente López Mateos. A su regreso, encontró una situación muy tensa y en una reunión con los jefes militares, les informó que había decidido destituir al entonces coronel Elías Wessing y Wessing como comandante del poderoso CEFA, el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas. Esta situación le puso la tapa al pomo. Los jefes militares, que eran los mismos que Bosch había encontrado como una herencia de la dictadura de Trujillo y los gobiernos de Balaguer y el Consejo de Estado, le dijeron que no podían aceptar esa decisión. Y el presidente les dijo que si él no podía destituir a un oficial, entonces convocaría al otro día a la Asamblea Nacional para presentar renuncia a su cargo. Entonces, los militares lo hicieron preso y decidieron enviarlo en un barco de la Marina de Guerra a la isla de Guadalupe, ejecutando un golpe de Estado que causó un grave daño a nuestro país y a su entonces naciente democracia. Los jefes militares responsables del golpe de Estado al presidente Juan Bosch fueron el mayor general Elvis Viñas Román, ministro de las Fuerzas Armadas, el general Renato Hungría Morel, jefe del Ejército Nacional, el general piloto Miguel Atila Luna Pérez, jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, el contralmirante Julio Ritz Santamaría, jefe de la Marina de Guerra y el general Belisario Peguero Guerrero, jefe de la Policía Nacional. Víctor en vivo, un día como hoy.